Hola, mi nombre es Yuli Moreno. Trabajo como consultante para padres en el Centro de Padres de Utah. También soy madre de tres hijos biológicos y cuatro en custodia, lo cual me siento muy feliz. En este taller, titulado La prevención del acoso, es la responsabilidad de todo el mundo, lo que los padres pueden hacer. Hablaremos de algunas preguntas difíciles como, ¿es su hijo el blanco de la conducta de acoso? ¿Acosa o le intimida a su hijo a otros? ¿Le preocupa que su hijo podría ser el blanco del acoso o que quizás su hijo podría acosar a alguien más? Si la contestación es sí, usted no está solo. De acuerdo a la encuesta hecha por el National Crime Prevention Council, estamos afrontando la realidad que por lo menos un 75% de los niños han sido víctimas del acoso durante su etapa escolar. Y aproximadamente la mitad de los padres ven el acoso como que no es un problema para sus hijos. Este taller ha sido diseñado para informar a los padres y profesionales la dinámica del acoso, una variedad de estrategias de intervención, el papel de la escuela y las leyes y políticas del estado de Utah. Los padres pueden ayudar a sus hijos, incluyendo a los niños con discapacidades, a que aprendan estrategias eficaces para prevenir el acoso y estos pueden ser usados en casa, la escuela, en línea y en todas partes. Durante esta presentación mencionaremos brevemente una variedad de estadísticas, leyes, recursos y sitios web. Para más detalles contra estos artículos, por favor, lean nuestro folleto o visite el sitio web del Centro de Padres de Utah. Vamos a comenzar explorando la dinámica de la conducta de bullying o acoso, hablando y definiendo los temas siguientes. Número uno, ¿qué es el acoso o bullying en inglés? ¿Cómo es, qué es y en dónde se presenta? ¿Puede esto ser más que una acción física? ¿Quiénes son los acosadores y quién podría estar más vulnerable a ser acosado? A primera vista, muchas personas podrían pensar que sería fácil definir el comportamiento del acoso. Su primera imagen del acoso podría ser ver a un chico que acosa o intimida físicamente a su compañero de clase que está más pequeño. Mientras esto está considerado un acoso, hoy los padres, los abuelos y los profesionales tienen que saber que el comportamiento del acoso puede ser mucho más complejo y variado que este estereotipo. Desde que la conducta del acoso se puede dividir en cinco categorías, verbal, usual, social o emocional, sexual y acoso a través del Internet o ciber. Bullying es importante notar que el acoso es dañino y puede ocurrir silenciosamente y encubiertamente a través de los chismes, mensajes no verbales o señas corporales por escrito, texting en inglés o a través del Internet. La mayoría de los estados tienen leyes que se dirigen al acoso, pero el contenido de cada ley varía considerablemente entre un estado y otro. Sin embargo, las definiciones actuales del acoso son muy similares. Las políticas y entrenamientos sobre el acoso y el hostigamiento en las escuelas de los distritos como también las escuelas charter del estado de Utah son muy claras y declaran que el acoso significa medios que se usan intencionalmente o a sabiendas para cometer actos que causan daño emocional o físico. Ejemplo, amenazas de lastimar físicamente a otra persona, dañar la reputación social poniendo en peligro a él o ella o su propiedad, acoso de burlas y represalias que son usadas a través del Internet para lastimar a la persona. A esto se le llama cyberbullying en inglés. Los mandatos de legislatura estatal del estado de Utah declaran que para el 1 de septiembre del 2012, cada mesa directiva escolar adoptará una política para el acoso, el cyberbullying, hostigamiento y represalias que digan que el propósito de la regla es requerir que los distritos escolares y escuelas de charter pongan en práctica las políticas sobre el acoso a nivel escolar. Que se aseguren de proveer entrenamientos significativos para los empleados de la escuela y los estudiantes y también asegurar que se implementen tales políticas en las escuelas, como los programas atléticos escolares públicos a nivel estatal. Usted puede leer esta política completamente visitando Utah.gov o visitando el sitio web del Centro de Padres de Utah. No importa cómo la conducta del acoso esté definida. Los niños deberían saber totalmente esta regla. Se les debe enseñar que si este comportamiento de acoso le causa dolor, daños o los asustos emocional o físicamente, esto es acoso o bullying. Ahora vamos a mirar el bullying versus conflicto. En un conflicto normalmente los niños autosupervisan su comportamiento. Ellos leen las señales corporales del cuerpo cuando estos se cruzan y luego modifican su comportamiento como respuesta. Los niños que asumen generalmente se dan cuenta del daño que ellos han hecho a alguien y quieren parar su comportamiento negativo. Por otro lado, los niños que no tienen empatía y cuyo comportamiento va más allá del margen, pueden pensar que es divertido. Se sienten héroes. Por ejemplo, ellos pueden decir, hoy voy a luchar con este y le voy a romper los huesos. El acoso no es igual que resolver un conflicto. Esto no ocurre entre dos personas. Igual es tanto físico como emocional. El acoso es sobre tener control. Los estudiantes que acosan perciben que su blanco de alguna manera es más débil y por lo general encuentra satisfacción en el daño que le hacen a la otra persona o como llamamos, sus blancos. Es importante notar la diferencia entre el bullying o acoso y el conflicto. Desde que las estrategias de mediación para resolver un conflicto son a veces mal implementadas para solucionar los problemas de acoso, estas estrategias pueden enviar el mensaje de que ambos niños tienen en parte la razón y ambos en parte están equivocados o que solo tenemos que trabajar con un conflicto entre ustedes dos. Estos mensajes no son apropiados en el caso de bullying o en ninguna situación donde alguien está siendo victimizado. El mensaje apropiado para el niño que es intimidado o acosado debería ser el acoso es incorrecto. Nadie merece ser intimidado. Vamos a hacer todo lo que podamos para parar. Algunos pueden preguntarse, ¿no es el acoso simplemente un rito inocuo de la infancia que cada niño experimenta? Es difícil apoyar este punto de vista común cuando examinamos e investigamos los impactos de corto y largo plazo sobre el acoso. Ningún niño o persona deberían permitir ser intimidados. Alguien hizo una pregunta a un colega de la Oficina del Departamento de Educación de Derechos Civiles en los Estados Unidos sobre el impacto o efecto que ocasiona como resultado del bullying. Él contestó esta pregunta a través de una carta escrita el 26 de octubre del 2010. De esta manera, el impacto del acoso en la área educativa puede incluir un aumento de evitación escolar, ausencias y faltas excesivas en la escuela, pérdida de interés en el rendimiento académico y aspiraciones, y disminuyen los grados escolares. Ahora, el impacto sobre su salud física y mental puede incluir molestias o dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas para dormir, baja autoestima, inseguridad en sí mismo y autovaloración, un aumento de miedo, ansiedad, agresión y aislamiento, como también depresión, lastimándose físicamente, cortándose o aún tener pensamientos de suicidio. Como ustedes pueden ver, hay impactos negativos de corto y de largo plazo con grados variantes de daño que esto puede causar. Pero las respuestas más trágicas y extremas son los suicidios cometidos por los niños después de experimentar situaciones de acoso o humillación. Usted puede leer toda esta carta visitando ed.gov o visitando o llamando al web del Centro de Padres de Utah. Con esta información, podemos entender totalmente que hay una necesidad crítica de prevenir el acoso y de tener una variedad de estrategias para la intervención. La conducta bullying se puede dividir en cinco categorías que son verbal, físico, social, emocional, sexual y acoso de línea o cyberbullying. Vamos a mirar de una manera más cercana cada una de estas categorías para entender la dinámica de ellos y los indicadores y puntos de peligro que debemos buscar. El acoso o bullying verbal es el tipo de acoso más común. Es más fácil para infligir a otros niños, rápido y directo, y puede incluir bromas, apodos y sobrenombres, hacer amenazas o intimidar al blanco, bromas humillantes, rumores de algo que no es, chismes, calumnias y el acoso basado en orientación sexual. Hay una expresión o creencia que dice, los palos y las piedras pueden romper sus huesos, pero las palabras se las lleva el viento. Esta creencia ha sido pasada por generaciones. Esto es parte de nuestra cultura. Esto también es una idea falsa y un mito. Los niños aprenden a una edad muy temprana cómo intimidar a otros niños verbalmente. Comienzan con insultos poco sofisticados o sencillos. Por lo general usan palabras que los adultos dicen que los niños no pueden decir. Según los niños van creciendo, comienzan a entender cómo tales palabras pueden ser usadas para hacer daño a otros. Generalmente, el acoso verbal alcanza un punto máximo en la edad de escuela secundaria y comienza a disminuirse cuando los niños se devuelven más socialmente conciertos y aceptan las diferencias de otros. Es interesante notar que los muchachos generalmente les gusta poner apodos y usan amenazas, mientras que las muchachas usan la difamación y el chisme para ganar el poder social. A causa de la dinámica de este tipo de bullying y considerando la categoría de edades en los grupos con quienes se relacionan, es importante distinguir las diferencias entre una diversión sin malicia y el bullying. Por ejemplo, un blanco que recibe una broma divertida reacciona con una sonrisa o una carcajada y ambos partidos se divierten. Por ejemplo, un blanco que recibe una broma divertida reacciona con una sonrisa o una carcajada y ambos partidos se divierten. Hay contacto social y conciencia. Los dos partidos están conectados en esta interacción mutua y tienen poder igual. El blanco que recibió la broma hiriente o fue acosado verbalmente está lastimado, enojado o triste. El niño que comenzó con la acción puede estar familiarizado en aplastar sus botones del blanco. La diferencia entre estos actos tiene que ver con la intención del niño que comenzó el comportamiento y la reacción del blanco. Mientras que algunas bromas pueden parecer buenas y sin malicia, el hecho es que esto hace daño al blanco. Acoso físico es por lo general el tipo más fácil para reconocer, ya que esto es el comportamiento más visible y puede incluir golpes, patadas, empujones, escupir, hablar, jalar del pelo, morder, lanzar objetos o contactos inoportunos. Tomar alguna propiedad constantemente y sin permiso, hostigar al dueño causándole enojo. Tomar o dañar la propiedad perjudicialmente, quitarle la silla del sitio justo cuando el blanco se va a sentar y divertirse cuando el blanco está en el piso. Ponerle el pie cuando el blanco va a cruzar. Con este tipo de bullying, hay una intención percibida de daño y luego incluir casos de pretender lastimar físicamente al blanco, incluyendo mandar señales corporales usando los dedos y hacer que el blanco se estremezca. Hacer alguna moción física, como dar una palmada en el aire apuntando hacia su blanco, causando una reacción de retiro o extender las manos acerca de los ojos del blanco, provocando que el blanco se intimide y se aleje del sitio. Aunque los episodios de acoso físico pueden ser breves, ellos tienen consecuencias que se extienden más allá del daño inmediato. Este tipo de acoso puede provocar emociones que hagan que el blanco se sienta inseguro, aun cuando el estudiante que acosa no se encuentre alrededor. El acoso físico puede comenzar en los niños pequeños como entre los 4 y 5 años de edad. Este comportamiento no es considerado un daño hasta que el niño realiza que sus acciones causan dolor. El comportamiento físico más a menudo es perpetrado entre los varones, aunque las chicas también pueden someterse a ser cortantes, agresivas físicamente con otros, dan patadas en los pasillos de la escuela o por el camino a casa cuando salen de la escuela. Social y emocional son los tipos más sofisticados de todos los acosos, generalmente muy calculados y a menudo se hacen en grupos y puede incluir Creación de sentido de inquietud, vulnerabilidad y carencia de seguridad, apartarse o excluir de los grupos, clubs o actividades, a propósito ignorar a la persona o darle la ley del hielo, extender rumores o dañar la reputación de otra persona perjudicialmente, Públicamente humillar a otros o hacer que las personas se diviertan con ella, manipular o decir a otros que no se unan a esa persona porque es bla bla bla. Y es el más difícil para que los niños definan reconocer como bullying o acoso. Como no es típicamente físico, los niños no pueden entender por qué les pasa esto y ellos pueden sentir como si ellos han hecho algo para merecerlo. Lo peor de esta clase de bullying es que el bullying social es generalmente difícil para que el observador detecte esta conducta, ya que él o ella no tienen el conocimiento de los matices sociales o no tienen estructura social que rodea a los individuos. El abuso emocional empieza en la escuela secundaria, cuando los jóvenes experimentan los límites sociales y aprenden sobre el poder de inclusión y exclusión. La mayor parte de este comportamiento es parte del aprendizaje sobre las normas y los estándares sociales. Averiguan a dónde cabe uno en la jerarquía social. El comportamiento se convierte en acoso cuando la intención es causar dolor a otro y afirmar el dominio social. Las muchachas con mayor frecuencia usan más el bullying o acoso emocional que los varones. Esto a menudo es llamado agresión con intento. El proyecto de Ofelia describe la agresión con intento como conductas que son intencionadas para dañar la reputación de otros. La agresión puede tomar muchas formas. Las formas físicas de la agresión es entrar en pleitos físicos, citas de violencia, delitos violentos. Han recibido la mayor parte de atención de los investigadores, educadores y padres que comprensiblemente están interesados en la protección de sus hijos del daño serio que la agresión física a menudo inflige. Por favor, note que la agresión emocional y otras formas no físicas son muy peligrosas, dañan la capacidad de un estudiante para aprender, crecer y tener éxito. La agresión emocional cerca comportamientos que dañan a otros, como perjudicar, amenazándolos con lastimarlos o manipulando las relaciones de alguien con sus compañeros o perjudicando los sentimientos de alguien para la aceptación social. El bullying o acoso sexual es a menudo el más difícil para que los niños o jóvenes hagan un informe o hablen y puede incluir Comentarios sexualmente pesados, miradas inadecuadas o lascivas, contacto físico inapropiado, apuntar con el dedo hacia ciertas partes privadas del cuerpo en un ajuste público para asustar al blanco, asalto sexual y usar cualquier aparato de tecnología o dispositivo electrónico para poner en ridículo a la otra persona con actos sexuales o inadecuados. Incluso, aunque este sujeto pueda sentirse incómodo para hablar acerca de este tema, los niños tienen que saber sus límites aceptados y comportamientos apropiados en sus relaciones sociales. Ellos tienen que ser educados con habilidades y reglas sociales apropiadas para salir con sus amigos y de esta manera ellos actuarán con respeto a sus compañeros. Y reconozcan cuando a alguien no les respetan sexualmente. Además, ellos deberían saber respuestas a preguntas como, ¿está bien tocar el hombro de una chica cuando hablo con ella? Y ¿está bien si hablo con un chico mayor que yo? Así como saber las respuestas a preguntas como, ¿qué puedo hacer si alguien trata de besarme? ¿Y qué digo si alguien me hace una broma de mal gusto? Para saber sobre estas conductas dentro de la escuela, consulte con la política para el estudiante en la escuela. Cyberbullying es el uso de la tecnología para acosar, lastimar, humillar, avergonzar o intimidar a otra persona. Y está conocido como la nueva pared del baño. Porque este es el lugar a donde los niños o jóvenes se instalan para hacer comentarios malos e inapropiados. El cyberbullying puede incluir cualquier tecnología o dispositivo electrónico que se use para enviar textos o imágenes con la intención de hacer daño o avergonzar a otra persona. Mensajes electrónicos o de texto que incluyen mentiras, amenazas, chismes, burlas, imágenes sexuales, mofándose, ridiculizándoles y enseñándoles odio o envidia a través de la tecnología. Electrónicamente relevan información personal de sus blancos como el nombre, dirección, escuela y otra información que tengan que puede ser hiriente. De acuerdo con el Internet de Pew Internet en American Life Project, el 93% de la adolescencia entre los 12 y 17 años están en línea. Como el 63% relataron que ellos están en la línea todos los días. La propiedad de teléfonos celulares también han aumentado dramáticamente del 45% que se encontraba en el 2004 subió al 71% en el 2008. La adolescencia con frecuencia se comunica por una variedad de fuentes electrónicas, incluso mensajes de texto, llamadas a través del celular, sitios conectados a una red social, mensajes inmediatos y correo electrónico. Mirando este aumento del uso de la tecnología, el número de jóvenes entre los años 10 y 17 quienes indicaron que ellos habían estado implicados en la intimidación de línea o cyber en el 2005 era el 50% más de lo que se reportó en el 1999 al 2000. El cyberbullying es muy peligroso y perjudicial en ambos partidos. Lo que anteriormente esto era un comportamiento restringido en el patio escolar o la vecindad, ahora es una epidemia. Algunas preocupaciones incluyen que potencialmente esto mantiene un auditorio ilimitado. Puede ser hecho anónimamente, no hay necesidad de afrontar al banco. Los niños que usan la tecnología a menudo carecen de control impulsivo. Los jóvenes proveerán y usarán teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Hay una gran carencia de supervisión adulta. Las zonas de Internet para conectarse se pueden encontrar casi en todas partes. Los niños y jóvenes a menudo no realizan que una vez que algo se exhibió, se puede quedar allí para siempre. Una vez que está en el aire, esto está allí por 24 horas, 7 días a la semana. Allí nadie se escapa de ello. Los espectadores y testigos presentes del cyberbullying son anónimos. Ellos están viendo todo este material dañino en el sitio web, pero no se atreven a enfrentarlo personalmente. Y los jóvenes pueden estar poco dispuestos a relatar el cyberbullying, porque ellos temen que los adultos limiten su acceso a la tecnología. El cyberbullying puede comenzar tan pronto como los estudiantes consiguen acceso a la tecnología. Según los estudios o investigación, los muchachos usualmente usan fotos inapropiadas o video. Y las muchachas usualmente hacen rumores o comentarios malos o hirientes. Ahora vamos a hablar acerca de quién acosa y por qué. Tradicionalmente, los acosadores han sido percibidos como alguien de estatura grande, fuerte y con estigma baja. En realidad, un acosador está definido por su comportamiento. Los acosadores pueden ser de cualquier tamaño, raza, religión o género. Ellos pueden ser populares o podrían haber sido rechazados por grupos o círculos sociales en la escuela. Es una idea errónea o falsa que todos los estudiantes que acosan tienen su estigma baja. Mientras que algunos acosadores pueden tener su estigma baja, muchos estudiantes que acosan realmente tienen su estigma alta. Los acosadores a menudo pueden ser estudiantes que son populares, inteligentes, tienen buenos hábitos sociales, pueden ser encantadores con sus adultos y expertos en reconocer y entender las señales sociales. Los acosadores a menudo parecen tener un círculo grande de amigos, pero después de mirar más de cerca, la mayoría han decidido pertenecer a este grupo porque ellos temen ser los blancos sin convertirse en sus propios blancos. ¿Cuáles son las características de los acosadores? Ellos tienen un sentimiento poderoso de aversión o desprecio hacia alguien más. Ellos consideran a su blanco sin valor, inferior o de poco mérito de respeto. Ellos tienen un sentido de derecho. Ellos prosperan en control y dominio. Ellos son intolerantes a las diferencias en las personas. A menudo, ellos pueden distinguirse entre miedo y respeto. Un denominador común típico entre los jóvenes que acosan es que ellos carecen de empatía por aquellos que ellos escogen ser sus blancos. ¿Por qué acosan los niños? Algunas razones fuertes son, hace que ellos se sientan más confidentes, Ellos procuran demostrar poder, les gusta sentirse en control, les ayuda a sentirse relacionados, valorados por otros o pueden haber sido intimidados y aceptaron la conducta como algo normal. Los estudios de Petrocino mantienen información de quiénes son los que hacen el acoso. Desde que no hay ningún perfil típico de alguien que podría estar sujetado al bullying o acoso, hay algunas características comunes que dejan a los niños en manos de los acosadores. Los acosadores reconocen estas características vulnerables y apuntan a estos niños. Las características comunes de alguien que ha sido acosado podrían incluir problemas con la capacidad de defenderse, suministro de reacciones emocionales a ser intimidado como cólera, miedo, llanto, no tienen o tienen pocos amigos o compañeros. Estas están socialmente aislados, evitan ser notados, no desarrollan sus habilidades sociales, dificultad en comunicarse y difíciles para leer señales sociales, sobre todo corporales. Esta gráfica nos ilustra las respuestas de los estudiantes concerniente al maltrato de sus compañeros. Pedimos a estos estudiantes que nos describan la razón de su maltrato. Los estudiantes pidieron seleccionar más de una razón. Esta gráfica representa las respuestas del grupo de los estudiantes traumatizados. Por ejemplo, ellos reportaron tener toda clase de traumas, desde moderados a severos, como consecuencias de ser agredidos por sus compañeros. La gráfica indica apariencia personal y su silueta. La forma de su cuerpo fueron las razones que más a menudo hicieron el acoso. Otros motivos definidos son el origen o raza, orientación sexual, religión, demasiado inteligente, posición y discapacidad. ¿Puede alguien ser el objetivo de intimidación y también ser un acosador? Sí. Hay niños que desempeñan un papel dual. Este se menciona como el bullying o acoso reactivo. El bullying reactivo está definido como un estudiante que es apuntado para ser el blanco y quien también intimida como respuesta. Las características comunes del acosador reactivo pueden incluir actuación por impulso, reaccionar rápidamente a los comportamientos físicos, responder físicamente al acosador, burlarse de la persona que los acusa y problemas para entender normas sociales. La realidad es que los niños con discapacidades considerablemente tienen mayor probabilidad de ser acosados. Los estudios enseñan que del 2 al 10% de los niños con discapacidades fueron más fáciles de ser los blancos de sus compañeros no incapacitados. De acuerdo a los estudios, el 60% de estudiantes con necesidades especiales reportaron haber sido acosados, comparado con el 25% de la población general de los estudiantes. Los niños con necesidades especiales o discapacidades tienen la posibilidad de ser 10 veces más acosados que un estudiante típico. Esto es alarmante. Considerando las estadísticas federales corrientes que muestran que del 15 al 25% de los niños de edad escolar típicos son acosados de alguna manera. El 40% de los niños con autismo y el 60% de niños con síndrome de Asperger han experimentado este acoso o bullying. Los estudiantes con discapacidades podrían experimentar estilos de acoso únicos basados en sus percepciones de normas y habilidades sociales. El acoso o bullying de un estudiante con una discapacidad puede incluir intimidación manipuladora como cuando un estudiante intenta manipular, forzar o controlar a otro estudiante. Amistad condicional como cuando un estudiante pretende ser su amigo y es solo para acosarlo. Explotar el acoso como cuando la discapacidad del niño es el sujeto del acoso. Esto puede ocurrir personalmente o a través de la tecnología como redes de medios sociales. Vamos a mirar algunos ejemplos de acoso de discapacidad en las escuelas. Varios estudiantes continuamente hacen comentarios en voz alta a otros estudiantes durante la clase que un estudiante con dislexia es retardado o sordomudo y no pertenece a la clase. Como resultado, el estudiante acosado tiene dificultad de hacer su trabajo en la clase y sus grados decaen. Un estudiante repetidamente coloca inmuebles o otros objetivos en el camino de la clase, impidiéndoles a sus compañeros que usan la silla de ruedas para entrar en el aula. O un profesor que somete a un estudiante a una restricción física inapropiada debido a la conducta relacionada con su discapacidad. El resultado es que el estudiante trata de evitar venir a la escuela por ausencias aumentadas. Tenemos que parar estos tipos de acoso que acontecen. ¿Qué pueden los padres u otros hacer? ¿Qué es lo que trabaja para impedir o dejar de acosar? Los estudios sugieren que la mejor manera de tratar con el acoso es a través de los programas completos que se concentren en el cambio del ambiente escolar y las normas sociales del grupo. Para más información, ir a www.stopbullying.gov Es importante saber lo que los padres y otros pueden hacer para prevenir o dejar de acosar. Los padres pueden ser estimulados en reconocer que no hay una talla de tamaño único como solución. Si un niño es un individuo, entonces la respuesta del acoso debería ser individualizada para encajar a las necesidades, habilidades y situaciones de su hijo. Hay varios pasos importantes que los padres pueden tomar. Lo primero es saber las leyes. La mayor parte de los estados tienen leyes que se dirigen al acoso o bullying en las escuelas, pero el contenido de cada ley varía considerablemente. Algunas leyes son muy detalladas y se dirigen a una variedad de elementos como reportes, requisitos, responder e investigar los informes de acoso, mientras que otras leyes estatales son breves con definiciones y requisitos mínimos. Un mapa interactivo del sitio web de stopbullying.gov contiene información y leyes de acoso en cada estado. Las leyes del estado de Utah cubren los temas siguientes para el acoso y hostigamiento. Estandares para proyectos de disciplina escolar, entrenamiento sobre el acoso y políticas escolares, fondos para suspensión o expulsión de una escuela pública, título, definiciones de acoso y burlas, acoso y burlas prohibidas, represalias y acusaciones prohibidas falsas, modele una política, educación, prevención, entrenamientos, otras formas de emendación legal, acoso de comunicación electrónicos. Para más información, visite a Utah State Office of Education website. Hay también leyes federales que se aplican en todos los estados. Estos protegen del bullying o acoso por discapacidad a los estudiantes que tienen discapacidades. Estas leyes se aplican cuando los servicios de tener una educación pública apropiada y gratuita, o FAPE, en término corto, han sido negados. Si el bullying o acoso niegan a un estudiante con discapacidades la oportunidad igual en la educación, entonces la sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973 y el título 2, Acta de Discapacidad para Norteamericanos de 1990, American with Disabilities Act, se aplica. Hemos dado unos ejemplos del acoso en el aula. Estos tipos de situaciones serían cubiertos bajo la sección 504. Si el bullying o acoso basado en la discapacidad es constantemente severa o intensa, esto puede causar sentimientos negativos como miedo o ansiedad. Estos sentimientos y miedo pueden conducir al estudiante a tener discapacidad de concentración y aprendizaje. Y en casos extremos, esto puede afectar hasta la asistencia escolar del niño. Otra ley para los individuos con el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades, o IDEA, en término corto, fueron promulgados para asegurar que los estudiantes con discapacidades consigan educación especial apropiada y servicios relacionados, permitiéndolos tener acceso y beneficio de la educación pública. Como la sección 504, IDEA garantiza a los estudiantes con discapacidades el derecho de FAPE y proporciona remedios si el niño no recibe FAPE, Recuerde, si un hijo o su niña no puede beneficiarse o tener acceso a su educación, esto podría ascender a una acusación para FAPE. Segundo, mantenga un registro porque si no está escrito, esto no existe. Cuando un niño es el blanco del acoso, los padres tienen que documentar los acontecimientos y desarrollar un requisito de curso o la historia de lo que pasó con su hijo o su hija. Un registro es útil cuando usted habla con los maestros, el personal que aplica la ley u otros individuos que pueden tener que asistir con la intervención contra el bullying. Los padres deberían hacer todo lo posible para guardar un registro de todos los acontecimientos. Al hacer esto, las emociones solas no conducen a tener una discusión. La documentación de registros debe incluir la fecha y el tiempo del acontecimiento, todos los individuos implicados y cualquier testigo, lo que su hijo dijo sobre el acontecimiento. Cualquier comunicación que haya tenido con los profesores como maestros, administradores, etc. La fecha y tiempo de la comunicación, un resumen del acontecimiento o la discusión, todas las respuestas y acciones tomadas por los profesionales, así como cualquier informe archivado por la escuela de acuerdo con la política de distrito escolar o ley estatal. Otras buenas maneras de documentación pueden incluir fotos tomadas del niño después de un incidente de bullying, bullying físico, por supuesto. Para documentar cualquier prueba física, los archivos del doctor u otros archivos de asistencia médica que indican las pruebas del acoso o grabaciones del niño que habla del acoso. También es importante que siempre mantenga una copia de su registro personal. Los archivos pueden ayudar a los padres a guardar un registro conciso y exacto de los acontecimientos. Los padres pueden pensar que ellos recordarán todos los detalles en el futuro, pero es mucho más fácil más tarde referirse a un registro escrito que tratar de recordar los datos concretos de estos acontecimientos. El registro también puede ayudar a determinar si el comportamiento de bullying ha aumentado o ha disminuido. En frecuencia o duración, el registro deberá ser actualizado y basado en acontecimientos actuales. No añada opiniones o declaraciones emocionales. Los datos son importantes. Recuerde, si no está por escrito, esto no existe. Y tercero, notifique a la escuela. Es importante para los padres notificar al maestro, la administración escolar y todos los miembros que trabajan con usted en su equipo. Cada vez que su hijo reporte que ha sido acosado, hay varias maneras de mantener comunicación, como en persona, por teléfono, escribiendo notas o por correo electrónico. Es importante documentar su notificación y contacto con la escuela y otros. La notificación escrita puede servir para dos propósitos. Primero, la carta o correo electrónico pondrá en alerta a la administración escolar sobre el bullying y su deseo de intervenciones contra éste. Segundo, la carta puede servir como su registro escrito cuando se refiere a acontecimientos. El registro o carta debería ser actual y ausente de opiniones o declaraciones emocionales. Una notificación escrita es fuertemente recomendada y estimulada. Su notificación escrita puede estar en cualquier formato, como apoyo para los padres y otros reportes sobre el bullying. El centro de PACER ha creado tres hojas de ayuda para que los padres puedan usar, como una guía para escribir una carta a la escuela de su hijo. Esta información contiene una lengua estándar con espacios en blancos para que los llene y así pueda ser personalizado para cualquier situación de su hijo. El centro de PACER también ofrece otras dos hojas de información. El estudiante con un IEP notificando a la escuela sobre el bullying o acoso y el estudiante que recibe servicios bajo la sección 504. Notificando a la escuela sobre el bullying o acoso para los padres que tienen a un niño en el programa de educación individualizado, plan de la sección 504 o IEP. Estas tres muestras de hojas informativas están disponibles en el sitio web del centro de PACER. Vamos a hablar acerca de algunas cosas que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos con el bullying o acoso. Hablen con su hijo. Algunos niños son capaces de hablar con sus padres de asuntos personales y pueden querer hablar del bullying. Otros niños pueden estar un poco indispuestos para hablar sobre esta situación. Los padres deberían prepararse para hablar con sus hijos sobre el bullying. Los padres deberían estar listos para escuchar la historia del niño y dejarlo que hable sin interrupciones. Dele crédito. Reaccione de una manera que pueda animar al niño a confiar en usted como padres. Apóyelo. Los padres deberían animar al niño y decirle que no es la culpa de ellos y que no merecen ser acosados o intimidados. Sea paciente. La conversación del bullying puede ser difícil y los niños pueden no estar listos para abrir su boca y hablar. Proporcionen información. Los padres deberían educar a su hijo o su hija sobre el bullying o acoso. Proporcionándole información a un nivel que el niño pueda entender. Exploren opciones. Los padres pueden hablar con su hijo de las opciones que ellos deberían tratar con el comportamiento del acoso. Prepárese cuando los padres descubren que sus hijos han sido acosados. Ellos pueden tener una variedad de emociones como, me siento terrible, que yo no sé, incredulidad de que alguien dañaría a su hijo. No entiendo por qué esto le pasa a mi hijo. Temen por la seguridad de su hijo y tristeza de no haber protegido a su hijo. Lamento que yo no hubiera hecho algo más pronto. Aturdimiento y culpa porque ellos o alguien más no habían reconocido el comportamiento antes y habían hecho algo para prevenir o parar. Estoy tan enojado, enfadado contra la persona que intimidó a mi hijo, sus padres y la escuela. Me siento tan indefenso, sentimiento victimizado e impotencia de ayudar a su hijo. Estas reacciones y respuestas emocionales son normales y naturales para los padres. Es importante para los padres reconocer y conocer sus sentimientos y reacciones, pero acordarse de concentrarse en la situación, no en las emociones. Anime la autodefensa. Es importante implicar a su hijo en el proceso de toma de decisiones sobre cómo manejar el bullying o acoso. Esto puede proveer a su hijo un sentido de control de la situación, ayudar a su hijo a realizar que usted quiere escuchar y tomar medidas y tranquilizar a su hijo que sus opiniones e ideas son importantes. Anime a su hijo a crear un plan de acción del estudiante. Esto incluye tres pasos simples que proporcionan la oportunidad de explorar acciones específicas que se dirigen a la situación. Definir la situación. Pensar en cómo la situación podría ser diferente. Anotar los pasos para tomar medidas. Folletos de plan de acción del estudiante están disponibles en pacer.org bullying. Plan para proteger a su hijo del cyber. La tecnología ofrece a sus hijos muchas ventajas y beneficios y de vez en cuando algunos riesgos. La solución no es quitar al niño del acceso de la tecnología, sino manejar los riesgos. Usted puede proteger a su hijo estando consciente de las actividades cyber de su hijo. Aprendiendo sobre las nuevas tecnologías y poniendo reglas para el uso de ellos. Los niños que tienen reglas, horario para estar en casa con la familia y pautas cuando ellos estén en riesgo del mundo exterior. Ellos también necesitan estar en el mundo de cyber. Ponga reglas firmes, establezca límites y aprenda sobre la tecnología. Considere estas pautas. Comience el tema sobre el bullying de cyber con sus hijos. Abra el tema para una conversación y deje que sus hijos sepan que usted quiere que ellos usen sus teléfonos, computadoras y estén en la línea con sus amigos. Pero que justo como en la escuela, ellos merecen estar seguros del cyber bullying. Deje que sus hijos sepan que si algo les pasa en la línea, les va a lastimar mucho a ellos. Que esto es acoso y que es importante que ellos avisen. Dos, ponga reglas de seguridad en el cyber. Por ejemplo, no haga o diga nada en el cyber que no quisiera hacer o decir en persona. No revele nada en el cyber que usted no diría a un extraño. Nunca revelen ninguna clave o contraseña. Nunca compartan detalles personales como su apellido, número de teléfono, dirección o fotos sin permiso de los padres. Mantenga las computadoras en áreas abiertas de la casa, como el cuarto de familia, donde la actividad del internet puede ser supervisada. No está permitido usar la computadora o el celular después de las 9 de la noche, durante comidas o hasta que la tarea escolar esté terminada. Si usted descubre que su hijo experimenta el cyber bullying, documentelo imprimiendo los correos electrónicos o páginas web. Guarde las copias electrónicas y póngase en contacto con la escuela de su hijo o la policía. Las personas presentes pueden ser la estrategia de prevención de acoso más importante que tenemos. Está estimado que del 10 al 15 por ciento son acosadores y del 10 al 15 por ciento de los estudiantes son acosados o intimidados. Esto deja aproximadamente el 70 a 80 de los estudiantes que tienen el potencial para atestiguar el acoso. Estos estudiantes son conocidos como personas presentes. Las personas presentes que presenciaron el acoso afectan la situación de manera poderosa, porque ellos a menudo influyen en las situaciones con sus acciones. Algunas personas presentes actúan en una manera positiva y son provechosas, mientras que otros pueden contribuir a veces negativamente a la situación. La información siguiente en las personas presentes vienen de ISON Bullying, un sitio web desarrollado por el Centro de Desarrollo de Educación y apoyada por el IBM. Las personas presentes pueden ser de mucha ayuda y son quienes directamente intervienen, defienden a la víctima, distraen al acosador o reportan el acoso, y las personas presentes, hirientes, son la gente quien anima al acosador, se ríen, se divierten, apoyan al acosador, participan del acto de humillación o intimidación, silenciosamente aceptan la intimidación al no hacer nada. Tómese tiempo y sea una persona educada, culta. Enseña a los niños que sean personas de provecho, activas, cuyas opciones pueden tener un impacto positivo, durable, tomando acciones simples. Dedique tiempo con los estudiantes que son intimidados. Trate de influir en estos blancos a que se alejen y estén lejos de la situación y que reporten lo sucedido a sus padres o a los administradores de la escuela. Si esto ocurrió en la escuela, escuche a los estudiantes que han sido acosados. Dígales a los estudiantes acosados que no se merecen haber sido acusados. Para más información adicional sobre estas personas presentes, mire The Role of Bystanders, video by Kevin Jennings on Pacers, webpage. Podemos enseñar a nuestros niños que la prevención del bullying es responsabilidad de todo el mundo. Gracias por ver esta presentación. Esperamos que usted haya encontrado algo interesante que usted pueda ser capaz de usar esta información para ayudar a crear un lugar a donde no exista el bullying. Para más detalles sobre esta información que hemos hablado, por favor, acuda al web del Centro de Padres de Utah, www.utahparentcenter.org. Usted también puede ponerse en contacto conmigo, llamando a nuestro Centro de Padres de Utah para recibir información imprimida o hablar de su situación. El Centro de Padres de Utah, o UPC, es una organización no lucrativa que proporciona servicios gratuitos a nivel estatal. Desde que cada consultante en el Centro, o UPC, tiene al menos un niño con discapacidad, utilizamos un modelo eficaz que es de padre a padre. Y también ofrecemos consultas individuales proporcionando información, apoyo y remisiones. Presentado talleres y conferencias, ofreciendo recursos de entrenamientos en línea y un boletín de noticias electrónicas. Y muchos más.